Migrantes que buscan ganarse la vida volvieron a estas calles de Queens tratando de vender mercancía después de que a algunos le fueran confiscados sus productos en dos redadas policiales. Sí, se les llevaron la mercancía, pobrecitos. Ellos están vendiendo su mercancía, esa no es mercancía robada, sino que ellos hacen su negocio y ya ni la gente que a veces anda vendiendo cosas robadas no les dice nada. Fuera de cámara, algunos vendedores dijeron que consiguen la mercancía comprando la más barata o en iglesias o donaciones. El alcalde de la ciudad culpó al gobierno federal por no acelerar los permisos de trabajo. Algunos de los problemas que enfrentamos son consecuencia de la llegada de miles de personas a nuestra ciudad y decirles que no pueden trabajar. Activistas abogan por una ley que mejore las condiciones de los recién llegados. Y es precisamente que ellos puedan tener su permiso de trabajo y su social security, que es lo que les permite vivir con medianamente dignidad dentro del país en igual de condiciones. En esta área de Queens la policía realizó en enero otra redada contra la prostitución. Creo que debe ser lo correcto porque a veces se está ubicado por un sitio adecuado para eso también. Y por otra parte, en cambio, sí es necesario también porque tratamos de salir adelante, sea como sea. El área permanece con más vigilancia policial y muchos de los vendedores, incluso con licencia, dicen que se les ha dificultado más poder salir a trabajar. Ángela González, Voz de América, Nueva York.